Bienvenidos al capítulo número 3. Especialmente, capítulo número 3. Episodio número 3. ¿Qué te ha dicho? Sí. O sea, te estás diciendo... ¿Ahora sí? No, pero digo, lo estás diciendo en la forma muy tranquila. Sí. Es el tono de mi voz sosegada. Bueno, en fin, que... ¿Qué te ha dicho? ¿Qué tal? Capítulo 3, capítulo 3, chicos. ¿Empezamos el capítulo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy ajetreados hoy. Uy, pues yo esta semana he sido muy... o sea, ajetreado, pero no por lo que debería ser. Muchos conflictos internos. ¿Internos? ¿Y tal? Con empresas de transporte público en concreto. ¿Correos? No. No sé cómo se llama. ¿Tiene B? Sí. ¡Ah! Los trenes coño en el transporte. Yo pensaba que estaba pensando en Paquete de B. Sí, yo también no sé por qué. No sé por qué no nos está cayendo hoy en trenes. Porque no haya business man, ¿no? No sé. Pues es verdad, antes de empezar. Hemos cambiado los planos. Es verdad, es verdad. Y si a lo mejor es la primera vez que ves nuestras caras... No. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, a ti a lo mejor te voy a dar un poco el cuello. Sí, porque yo... Bueno, les voy a decir. Imagen anterior. No te voy a hacer la vozada. La verdad que no. Si vais a ver por el vídeo anterior, se ve más mi cuello que yo. Que face to face. Y la parte buena es que la habrán visto seguro. Cien por cien. Sí, mi cuello es perfecto. Hemos redistribuido los planos. Y ahora lo que puede ser, que esto también, por si lo ven en cámara y dicen, ¿qué ha pasado? Puede ser que de vez en cuando aparece una manita por algún plano. O sea, si yo hago ahora sí, es una mano mágica. Sí. Bueno, solo para informar, que no hay tanto espacio como para estar lo suficientemente espaciados. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo creo que si quitamos esto de aquí y lo juntamos con la cámara. En el último capítulo que hemos subido, que esto no lo saben, pero ha habido un parón existencial. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Pero en el último capítulo que hemos subido, nos escribieron de que les daba mucha curiosidad saber dónde estábamos grabando. ¿Ah, sí? Sí. No lo he dicho ahí. ¿Por ahí estará? No es el último. Es el antepenúltimo. Bueno, el antepenúltimo. El primero. Podemos decir un dato, hay ladrillos. ¡Wow! El dato de hoy es hay ladrillos. Y persianas. Como toda construcción. No, no, esto ya informé de que, al menos por ahora, nos iba a informar. No, no, ni tampoco vamos a partir de esto y que sea una helatería. Sí, había llamado para eliminarlo el ladrón. Ah, de... Y digo, a ver si viene alguien. Pues si entra el tema, no me empieza. Claro, por eso. Y a lo mejor nos apriamos un poquito despacio. Hoy hay que informar que no sabemos por qué. Hay mucho ruido fuera. Llegó al hoy un poco el audio, uff. Pero no pasa nada. La opción es buenísima. Me lo ocurré con el audio, hay que decirlo. Yo estuve con los manos. Lo que, editando el podcast, me da cuenta de que si te ocurras demasiado, es contraproducente. Porque se escuchan peor las voces. Porque, no, porque se escucha demasiado de repente el ruido de fondo. Sí, a lo mejor la realidad con la que estamos grabando nos da para tocar el audio tanto. Bueno, chicos, llegarán... ¡Oh! Llegarán improvements. Llegarán improvements, chicos. Incluso dentro de poco habrá un improvement. Sí, a ver cómo queda. Pero bueno, después de esta introducción... ¡Es super larga! Hemos comprado una cámara. En plan de la nada parece que es una cámara. Después de esta introducción que es tan larga y que no ha servido para decir nada, vamos a cambiar el podcast. Y que hemos cambiado los planos. Claro. Y que me estoy tocando más el micro que el pito en todas las semanas. Pero hago cuidado. Uy, hago cuidado. Buen dato. A ver, buen dato. ¿Cuántas veces habéis tocado? No, no sé. No hace falta. O sea, ¿tú has estado ajetrado con la TMB? O sea, ¿has tenido problemas? Sí, muchos problemas. Bueno, es que está teniendo problemas. Literalmente de cuatro o cinco... No, cuatro días. Pues estamos a jueves hoy. Que he ido a Barcelona. Tres he tenido problemas. Y eso ha conllevado que DOPS no he ido. Ah, o sea... Hoy he ido al bus. A ver, esa va a ser culpa mía porque me he perdido. Entonces me he ido al tren. En el juego de mi estado, cuarenta y cinco minutos. He quedado esperando a un tren. Y he dicho, para llegar a Barcelona, dentro de una hora voy a llegar cuando clases ya estén acabadas. Y para hacer algo con mi vida... Pues te has ido. Un paseo hasta el tren. ¿Qué has putado eso? ¿Has dicho? Bueno. Gracias por preguntar. Este fin de semana he tenido una baja. Una baja en mi equipo fotográfico. Ostras, ¿es verdad? Ah, sí. Se ha roto una cámara, la cual lo he aprovechado para ir a preguntar. Bueno, esta semana he estado yendo a preguntar a ver si podía arreglar. ¿Quién ha sido? ¿A nuestros hijos? Hoy, sí. El resto de día, a tres tiendas muy famosas en Barcelona de fotografía que no voy a decir el nombre hasta que no nos esponsoricen. Estaría un hombre guapo, ¿eh? Que hasta no nos vamos a decir. Tenemos un letrero aquí. Sí, sí. Sí. Porque le gustan mucho las casas nuevas. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí. O sea, lo he dicho, pero nadie se ha dado cuenta. Bueno. Yo, esta semana, lo más importante, que espero que no se note, es que me he quitado una muela. No se nota. No se nota al hablar. ¿Es lleno? No. Es muy desagradable quitarte una muela del juicio. Hacemos un post. ¿Eres dentista? O sea, este podcast es tanto visual como auditivo. Sí, ¿no? O sea, no has probado una ASMR de... Auditivo ha sido la operación. Como guau. Porque lo escuchas todo. Sí, no lo sientes, pero es que lo escuchas. Y bueno, también lo sientes. Porque claro, te meten la anestesia ahí, que te pinchan como 15 veces. Micro pinchazos. En la encía. En la encía. Y claro, si no tienes bien colocada la muela, te la tienes que romper. Y nada, da un muy mal rollo que te la rompan. Porque primero te la calabran, después te meten como una vara de metal y giran. Y hacen fuerza. Y tú escuchas. Cloc. Cloc. Y un... Ah. Es miedo. Es miedo. Sí. Hasta que te la sacan. Oh. Una hora de operación. Wow. Sí. Pero bueno, ayer tenía la cara hinchada y me dolía muchísimo. Pero hoy ya estamos bien. Hoy tocaba grabar y hoy se recupera. Eh, cabe decir que pensaba que hoy iba a ser el primer podcast con una baja. Porque ayer hablé con él y me dijo, me está langrando la boca, no puedo hablar bien, no sé qué. No pasa nada. Hostia, tengo que contar una anécdota durante la operación que me hizo mucha gracia. A ver si alguien que nos escuche sabe responderla. Porque estaba... Lleva igual 10 minutos. Ya me habían anestesiado, no sé qué, iban a comenzar. Comencé a sudar, pero solo comencé a sudar en la rodilla derecha. ¿Cómo? De hecho, no se va a ver en cámara, pero vosotros podéis verlo. Aquí hay un reborde de sudor. Ah, fue esto cuando... Sí, porque me lo he agotado hoy en el tren. ¿Fuego? Pues me comencé. ¿Es cierto? Comenzó a sudar mi rodilla. A mí me ha pasado a veces que me tiembla o me suda una parte más del cuerpo. Pero una parte más del cuerpo. ¿Qué pasa? Estaba fresquísimo en el resto del cuerpo y de repente la rodilla me comentó. ¿Pero es que comencé a notar un medio? Y le digo, ¿qué ha pasado? Me he meado. Y no. Era... Porque estabas en un vodka, ¿eh? Sí, yo también he pensado. He tirado tres chistes de la rodilla. Bueno. ¿Sabéis el juego de la rodilla de TikTok? Aquí sobre todo. ¿Me acuerdo de la rodilla de TikTok? No, pero... Después eso es un estudio que hago una más barra. Sí. Bueno, el mío que me ha cambiado. Bueno, el mío que... Le he cambiado de... Me ha cambiado mi algoritmo. Eso es lo que sale... Le he cambiado de algoritmo. Gimnasos. Ahora mismo yo utilicé mi algoritmo. Vale, tú y yo. Es gimnasio... ¿Gimnasio? Sí, sí, pero fue... Le pasó un vídeo. La niña china es súper mono. A mí no. Esa es... A mí vídeos de la chinita también. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Ayer me di cuenta. Llevo como un mes pasándote TikToks a una cuenta que no utilizas. Bueno... De TikTok. Vale, cabe decir... O igual si lo utilizas y no me ves nada. Cabe decir que llevo sin abrir los mensajes de TikTok como 35 millones de años. Tengo más 99, pero de hace 30. Bueno. Pues yo le iba a mandar. Me digo, jaja. He de poner más bien. Porque más bien. Sí. Es que estoy muy out de TikTok. Fuera bromas. O sea, entro ahora de vez en cuando, pero me cansa. Ya me cansa. He entrado en colapso de TikTok. Pues oye, que yo era muy hater de TikTok al principio. Hasta que te pillaba el algoritmo. Pues eso es una maravilla de... Yo es que estoy hater. Encima está en decadencia ahora. ¿Y TikTok? Datos de marketing que está en decadencia. ¿Por qué? Se estimaba que después de la cuarentena, nunca había tenido y todo, iba a estar en crecimiento. Y lo que está pasando es que de tanto contenido que tiene, está quedando rechazo. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí. Entonces, cada vez menos gente está en consumiendo TikTok. ¿Y que consume todas las cosas? Seguramente. Pues sí. Pero... No TikTok. ¿Podcast? Dino a TikTok. ¿Podcast? Y si a las otras cosas. Podcast desde TikTok. Podcast igual. Yo últimamente en TikTok. Yo también. Estoy muy podcast. ¿Podcast favoritos? Aparte del resto, obviamente. Yo estoy ahora muy out de los podcasts. Antes he escuchado bastantes. O sea, yo sí estoy muy en los típicos. Yo estoy escuchando. El de Ema Chamberlain. ¿Sanberlain? Sí. Sí, sí. Sí, esa. Club 113. El de Judith Irán. Tiene dos. ¿Dos podcasts? Sí. El Kike Peinado. Y yo no los escucho. Ah, y el de KKKV. No, no puedo escuchar. ¿La Le Moet? ¿Moet? Muy buena. Muy buena. Pues yo ahora mismo le podcast estoy... Ah, y nadie sabe nada. Sí, ese siempre, ¿no? Uy, ese es buenísimo. Me encanta. Todas las semanas. Pues yo estoy Calle 113. Club 113. Siempre me pasa. Siempre me equivoco. Ah, yo también me lo escucho. New Project. Ah, también. Es un marco. Pero porque sale un montón en TikTok. Sí. Pero igual, que es como el tipiquísimo. A mí antes sí, ahora ya. Yo depende. Depende del invitado. Claro, yo también. Yo busco invitados. Los escucho todos. Y luego algunos que otros así de emprendimiento. Algunas cosas, pero muy poco. En plan, es típico que me interesa mucho una charla con menos. Hay uno que se llama Curie Bites. Muy bueno. Me suena. Muy bueno. Yo no soy un podcast, pero me escucho bastante Dead Talks. Eso sí. Ah. Me gustan. En plan, pero de temas súper random. En plan, me da igual. ¿Por qué me sudaba la rodilla mi tronco el dedo? Había uno de creatividad muy bueno. En plan, de un chaval que era fotógrafo y que cuando iba a los monómetros estos típicos, decía, es que toda la gente en plan, ve el sitio y directamente hazte la foto. Que él se esperaba un minuto o dos, disfrutaba del sitio visualmente y después ya se acaba la foto. ¿Una foto mental? No, es como que antes de hacer la foto y quedárselo mirando, disfrútate la tarde de él y después haz la foto. Eso es un poco triste a veces, el mortalizarlo, pero no vivirlo. Claro. Ya, es como que. Uy, he visto, mira, un TikTok de, creo que está lo típico de un famoso que le vas a pedir autógrafo, no sé qué. Y está una chica como grabándolo todo y no le ha hecho ni puto caso al famoso. O sea, ha grabado como lo hacía, pero no lo ha vivido. Sí. Bueno, y es que a mí me pasa un poco eso. En plan, a mí lo que me pasa es siempre, ahora estoy un poco más grabando las cosas. Lo que me pasa es que hago un montón de cosas que nunca salen a la luz, porque nunca tengo el momento. ¿Tú sabes cuando estás cómodo con una persona? Yo, por ejemplo, no tengo fotos contigo, ni tengo fotos contigo. Pero cuando estoy cómodo con vosotros, no me sabéis sacar el móvil y hacer una foto. No, pero no. Pero no, pero ni eso. A lo mejor estoy en la tarde del marco de mi puta vida y no saco el móvil para hacer una foto. Ahora estoy un poco grabando un poco más lo que me pasa. Pero porque también creo que es importante tener el recuerdo. Sí, a mí me gusta pasar por la galería. Claro, ahí está. Y lo estoy empezando a grabar ahora. Pero siempre me ha pasado que a lo mejor he hecho un montón de cosas. O me he ido aquí, o me he ido allí. Y luego llego a mi casa y los típicos que te dicen, oye, enséñame qué has hecho. Y yo, hombre, ¿y qué te lo explico? Yo tengo cero grabado. No, no, yo tengo, se acabé los dos primero vez, pero no tengo ni una solo foto mía. ¿En Italia oye? Bueno, yo sí. En Roma. Yo dije, voy con dos fotógrafos. Paro mi móvil. Pero te acabé de decir porque no me hiciste, porque se te dijo. Yo te dije, ¿quieres una foto aquí? Y no sé qué. Y me dijiste, no, no sé qué, no, cuánto. No, tampoco. Fue de chill, tu viaje. Claro. Ahora que vuelve. Podcasts y tal. Sentándonos donde estaba el coliseo, en el parque aquel, donde te hiciste la foto así. Ah, sí. Pues ahí en plan, las tres sillas, las dos cámaras y lo tomamos por culo. Y la luz natural. Muy bonito, muy bonito. En plan, era como muy, muy naranjita. Muy romano. A mí lo que me acroñé, a Roma le falta playa. No sé, porque es un sitio donde le falta la costa. Y me diría que tampoco, es a una hora. No, 60 años. Pero si no, tampoco le falta playa. O sea, una costita ahí. Pero para eso es mil dólares más. No, pero no sé, a los romanos, qué coño de, ¿30 kilómetros? Vimos por el río, ¿no? Claro, oye, y si no, por el río que estaba la castor de ese gigante que vimos. ¿Se acuerdan? Sí, así, en una nutria. Un nicho gigante. Ah, vale, sí, 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 sí. Era muy raro, no sé qué. Un poco a un barco y subía el barco, ¿verdad? Muy grande. Estaba dando la puerta, no, no sé. ¿El qué? No me acuerdo si iba a ese anuncio ahora. El último día de todos, haciendo tiempo para ir al aeropuerto. Sí, 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 el ganchelo de Will Waskier. ¿Lo pueden encontrar? ¿Pueden dedicarse a la búsqueda por Roma? Tengo un mapa, o sea, tengo un mapa. A ver, voy a explicar un poco de contexto. Hice como, antes de irnos a Roma, yo había pensado de hacer como unas etiquetas que pusiera Will ha estado aquí, yo soy Will, por si nadie lo sabe. Y estuve allí. Y estuve ahí. Sí, sí, lo absoluto, friki. Entonces me dediqué durante todo el viaje a ir poniendo pegatinas en sitios donde decía, pues aquí está bonito. Y lo ponía y lo guardaba en webmas. Y tenía como una carpeta en webmas donde están todas las etiquetas de todos los que he ido. ¿Podemos decir algún sitio donde esté? ¿En un restaurante? ¿Podemos decir el restaurante? Hay más de uno en Roma, pero podemos decir el nombre. ¿Cuál de las tablas? Ostería la Fortunata. Sí, era muy bueno. Muy bueno y muy caro. Y muy caro. Fue el primer restaurante encima. Sí, pero estaba en postre. Recomendado por la amiga mía. Muy buena recomendación. Muy buena tiramisú y cheesecake. Así que la gente, si vas a Roma, tiene que andar por ahí. Y encima... El cheesecake a lo mejor no es el fixo y no se da. Sí, tenía minta de hazme, ¿eh? Yo creo que sí. Con la pasta que tenía... No, la pasta sí. Tenía la huella esclavizada en la huerta. Eso mola mucho. A lo mejor la gente no lo sabe. Es curiosidad de Roma. De Roma yo creo que en general Italia, ¿no? La cosa es que en un poco tiempo, a lo mejor se ocurrió si iba a parar y para algún sitio. Ah, porque va a subir. ¡Wow! Es que estuve esperando, ¿eh? Porque hemos dicho que hemos ido a Roma... Pero ahí está la gente y ya lo sabe. No, la cosa está bien que fuimos en abril. Pero ninguno de los otros... Subió nada. Yo he subido ya a cosas. Ha subido que ha estado en Roma. Entonces estamos esperando a ver cuando nos ponemos de acuerdo para ir a Roma. Es que fue un viaje muy raro, porque es que no subimos ninguna solista ahí en Roma. Es que nos gusta mucho a los tres como ir a sitios y no subir nada hasta dentro de seis meses. Sí, es como que fuimos a lo de Munchalra... No, Munchalra, no en Munchalm. Sí. Y tampoco subimos. A mí lo que pasa es que subo fotos a los seis meses y luego la gente se pensará que estoy todos los días fuera. Yo es que me sigue faltando una foto de Roma. No me puedo citarla. Tengo... Hay que encontrar una. Hay que encontrar una. Hay que encontrar una. El imagen de stock. Me recorto. No hay interés. Pero... Sí, sí. Google, mira, qué raro. Hay que... ¿Habré que tener otro? ¿A tu lugar? ¿A tu lugar? Ah, en el tío. Es tu. Es verdad. No, pero tres días, como hicimos. Bien, estamos en una. En una semana, con tu raro en algún lado. Me parece bien. Ya hablaremos. Ya se hablará. ¿Nos podéis dejar de estilo? Sí. ¿Y dinero? Sí. Ya estaba tardando. Ya estaba tardando. En la descripción vas a abrir una cartera de Paypal. Literalmente tu pregunta. Sí, porque literalmente... En todos los capítulos lo decimos. Así que yo creo que... Yo creo que esto de una mentira mil veces y será verdad. Pues vamos a estar todos los capítulos diciendo. No, 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 no. Vale, yo quiero no trabajar. O sea, pide, por favor. Porque ahora te iba a preguntar. ¿Y cómo te ha ido la vida? Muy interesante. Muchos trabajos de la universidad. Muchos trabajos de la uni. ¿Qué se cree que son? ¿Pero ha sido? Pues primera vez que se ha puesto a la universidad. No, siempre me ha forzado. Yo en los trabajos siempre he dicho que no tengo ningún refugio a hacerlos. Refugio. ¿Qué culto? ¿Qué culto? ¿Qué literato? ¿Qué literato? ¿Qué léxico, cabrón? ¿Cómo se está en la barra de allá? Sí, ¿eh? Pero es que no sé. Es como que lo han comprobado todo en un film y lo han puesto el mismo día todo. Venga. Eso me parece tan mal de las universidades. Es como que no hay tiempo. Que tienes que juntarlo todo el mismo día. Es toda la misma semana. O sea, esto a lo mejor dos meses que no tenía que hacer ningún trabajo porque no lo requería. Pero en un solo día han dicho, venga. O sea, en una semana han dicho, díjate esto, esto y esto. Y yo, si lo piensas, es una putada. Es una putada. Pero sí que me la he tirado dos meses y fueron entre los cojones. Sí. Ya, pero es como que no ves venir la hora y con la estalla te aboga. Es que ya dices... Bueno, también es verdad que después el método de continuo es muy agobiante. Porque, vale, igual no tienes que entregar cinco trabajos. Pero tirarte un mes y medio todos los días haciendo un trabajo. La loca para. Yo, así era como en la otra universidad. Y literalmente era ir por las mañanas a la universidad, plegar, llegar a mi casa, comer. Media horita, 45 minutos de respirar un poco. Y después hasta las nueve, nueve y media de la noche en un disco, haciendo trabajos. Es que a mí me pasa un poco eso. Que estoy, tal, no a lo mejor... Bueno, trabajo de la ONU también, pero estoy con el trabajo. Y estoy trabajando los fines de semana. Claro, a lo mejor no tanto para la empresa, sino también para el contenido propio. Y es como un poco obviante, pero yo... A ver, es que si no me paro, si me frío. A mí me frío, lo que pasa es que no tengo esos 45 minutos al día. O sea, me da cuenta, tengo el mismo tiempo que todo el mundo, pero tengo muy poco tiempo útil. En plan, si quiero dormir, aunque si no llego a dormir en mi puta vida, he llegado a dormir ocho horas. Duermo seis y pico. Te vas a la universidad. Y trabajo. Claro. Es una ruina. En plan, hay algunas clases que estoy incitando a que la gente no vaya a la ONU. Sí. Sí, sí, sí. Pero, si necesitas hacer algo, en plan, por un día que te presentes la ONU. Sí, sí, no digo que no, pero independientemente de eso... ¿Sabes qué es curioso de algo? ¿Qué es curioso? Que me puedo justificar no ir a la ONU. ¿Por? ¿Por trabajo? Por trabajo, como soy freelance, soy freelance, me puedo autojustificar no ir a la ONU. ¿Y tú me puedes justificar a mí también? Papá, justifícame la falta, ¿eh? Esto no es hasta qué punto dejar de decirlo. Bueno, sí es. Sí, es trabajo. Claro, si yo me voy a echar un café contigo porque tengo una reunión. Claro, claro, no es una reunión. Claro. Nada, es una... Yo no voy a visitar a nadie que no vaya a la ONU. ¿Qué es la ONU? Lo hace siempre. Ya, pero es que cada uno... No, es que cada uno va con la ONU. Es cierto, no hay que influenciar. Solo hay que informar y cada uno que tome sus propias decisiones. Yo no me influyendo. Influenza. Bueno, enfermedad. Yo no, enfermedad a nadie. Enfermedad a nadie, mejor que no. Que nos quedamos sin espectadores. Sí. Pues, ¿cuántas cosas y cuántas pocas cosas hemos hecho durante la semana, no? Sí. Literalmente. Yo he estado de bajar de... Y esta semana, quitarle el trabajo que lo hago cada día, no he hecho realmente la universidad y de la gente que he vivido dos días. Porque el Renfe, he perdido el transporte público, así que no hay... Esta semana has tenido tiempo. Sí, pero he tenido tiempo de hacer cosas de la ONU y poco más. En plan, lo de la cámara y poco más. ¿Qué cosa más inútil los justificantes que te da la Renfe, por ejemplo, cuando llegas tarde, tal vez de alguna vez? Ni vida. No. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando iba a la otra ONU y tenía que pillar el tren y tal, súper pronto, que tenía que coger el primero de todos para llegar con tiempo, por si acaso, no sé qué. Cuando aún así, ¿qué pasaba? El tren iba mal y llegaba tarde al examen. Teníamos que pedir un justificante en la Renfe. O sea, conforme, oye, no he llegado tarde por mi culpa, son unos ineptos. O ha habido algo que no han podido ni prever ellos. Pero bueno, te dan un justificante que no me servía para nada. Porque yo si no enseñaba el profe, me decía, muy bien, tienes 25 minutos menos de examen. Hostia, guau, qué gracia, guau, qué cabrán es. Así que aprendí a no coger el justificante y así me ahorraba los 5 o 10 minutos de cogerlo y seguir al bus. Hostia, pues a mí ahora, mira, el otro día perdí el bus. Hay que decir que por debudo. Porque yo cuando salgo de casa, ahora mismo, como han tumbado lo que hay delante de mi casa, se ve el bus pasar. Nada más salir por la puerta. Y vi un bus. Entonces salí. ¿La gente ya puede ser un bus? No, no es cierto. No es cierto. Anda que no tiran cosas. ¿Me he dicho el qué? Sí, una faldera. Bueno. Una, independientemente de eso. Salí de casa y vi el bus. Salí corriendo. Porque quería llegar a la clase y quería llegar a la clase. Salí corriendo, me di dos paradas seguidas detrás del bus. Llegué un puto semáforo en rojo. Yo iba picando el semáforo y se ponía en rojo. Y veía el bus pasar y el semáforo no se ponía en rojo. Es que la ley de Murcia. Si tiene que salir algo mal, va a saltar mal. Tal cual, ahogadísimo. Y yo corriendo hasta que llegó un punto que dije, a tomar por culo. A todo esto me esperé al siguiente bus porque había huelga de trenes. No, me tenía que esperar unos 45 minutos. Me subo al siguiente y súper encabreado. Y me vi un hombre haciendo una encuesta del bus. Y yo no. ¡Cagó! Hoy no es el día, eh. Hoy no es el día. Él. El boli. Señor, vaya a ser que si digo lo que digo, le despides. Y 10 también. Esa me la baja. Es que me he perdido tres buses en y dos. Hablando de la ley de Murphy. O sea, ahí es de donde viene la ley de Murphy. De Murphy. No, no, pero yo voy. Yo de... Es tal. A lo mejor es donde viene. ¿A dónde viene? Sí, ¿por qué se le llama la ley de Murphy? Hostia, pues ahora mismo me has pillado. O sea, a mí me suena de algo, pero no tengo ni puta idea ahora mismo. Te voy a decirlo, que esta información, el apa de esto, el citado, desde otro podcast que escuché. Se ve que la ley de Murphy viene de un científico. O sea, de un grupo de científicos, que era como un equipo de... Y creo que era a Euronautas. Que era como... Todo el equipo era muy desorganizado. Y le salían las cosas mal. Pero ¿por qué eran desorganizados? Entonces había un científico que se llamaba Murphy. que decía que este equipo es una mierda. Y si algo va a poder salir mal, de todo lo que están haciendo, va a salir mal. Y estuvieron todo el rato, en plan, hacían WhatsApp con lo de la ley de Murphy. Y Murphy se cambiaba un montón. En plan, y de ahí vienen los... Pues de la ley más famosa, ¿eh? Ahora mismo... La relatividad, la ley de Murphy... O sea, sí. A lo mejor es como una... Me dan muy bien. A lo mejor no me he dicho... Igual está colombiano. A lo mejor. O sea, en la base, la veo casi. A lo mejor fuente... Cibeles. Sí. Fuente a Cibeles. A mí me lo confirmó. Pero las bases... Las bases, los tornillos de esas bases... Era eso. Los cimientos, ¿no? Los... Hablando... No, no he dicho cimiento, porque a lo mejor era mucho. Los tornillos. Los tornillos. Vale. Hablando de datos e información de otros podcasts... Yo tengo uno que escuché el otro día de otro podcast. Esto podría ser... Ahora, esto no va a ser un podcast que robamos cosas de otros podcasts. No, pero no va a ser una sección. Simplemente. Otro podcast. Solo va a ser una información de podcast. Me parece una locura. O sea, yo me quedé en opinión cuando lo escuché. Y es que, ¿sabéis que existe una web? La cual se llama... Tupicadero o picaderos.com. Sí. O alguna cosa así. En la que gente... Me lo ha dicho un amigo. En la que gente... No voy a decir quién. Gente pone los videos en los que poder chuscar con una descripción y una valoración. Creo que va por estrellas. Sí. Pero lo peor es que a mí, cuando lo pusié en el podcast, me metí... Y pensaba que era una app. Porque en el podcast decían que era una app, pero no. Por lo mismo. Me metí y la gente está muy turbia. Acepta las cookies, ¿eh? Ya verás lo que te pasa. Un maricard de las 17 kilómetros. Tony, 99% del revivio son títulos. No, pero muy turbio. En plan, literalmente. Este bosque con matojos es muy bueno porque te puedes esconder y hacerte una paja mientras hay gente detrás pasando. O sea, cosas muy turbias. Pero muy turbias. ¿Sabéis? Algo más turbio. O sea, esa web la conoce ya hace un poco de un año. Dan. Joder. Lo vi en un hilo de Twitter. Ya, ya. El amigo. Hay aquí un contor. Hay que cortar este... Donde vivimos. Sí. Hay unos cuantos. No sé, no me he metido. Es el... Digo, no me he metido. Pero es malo. Se le ha acabado. De la hacer. Respirá porque si no se va a reír de un corte a otro. Pero es que lo gracioso de esto es súper caro. Que me has reído. Por algo que lo hemos cagado y que el espectador no lo sepa. Creo que en este momento ya pone un pitido. Y ya está. A ver, donde vivimos hemos visto. Yo he visto unos cuantos. Los comentarios son muy graciosos. Y en la UAB está pegadísima. Es súper caro. Hay un montón. Vale, pues ahora sin cometer la cagada. Yo no me he metido en el sitio donde vivimos. Para mirar después. Ahora sí. Vale, mejor. Mi don me daría. Siempre me traumaría. ¿Por qué? No sé. En la zona industrial. Ahí es donde se mete. Ahí hay. Bueno, eso es muy típico. En plan, no lo he visto en el sitio este. Pero yo creo que todo el mundo ha ido ahí. No sé. Desconocía esta página, la verdad. Con los jabalís. Hablan de jabalís. El otro día que sí me mata uno. Ah. Los jabalís. Perdón. Es que voy a un corte. Disculpen. Un jabalí que sí me mata. Porque, bueno, el yogur lo va a tirar ahora. Pero un jabalí que puede destrozar el coche perfectamente. Y una publicidad más sobre cómo hacer que el seguro... Sí, que eso. Que el seguro, a no ser que el jabalí esté muerto, no te lo cubre. Entonces, la cuestión es, como he dicho antes de que hubiese un corte. ¿Pero lo tiene que matar el coche? ¿O simplemente con que se haya muerto? ¿Tú te vas a un jabalí muerto en el mate? No creo. ¿Lo sacas? ¿Te imaginas que es un accidente? Pero, o sea, es que el jabalí en el coche, en el coche o así. No sé cómo de grande puede llegar a ser un jabalí grande. Lo que tiene que pesar es eso. Y eso te revita al coche. Pero aquí, al menos con jabalís, pero en Suecia, te cruzas un alce que mide 3 metros de alto. Te pisa el coche y queda mucho. Y pesa mil kilos, ¿sabes? El coche es como si hubiese pidido un papel de esto. ¿Tú sabes lo alto que es eso? 3 metros. Desde el suelo hasta la punta de los cuernos, 3 metros puede llegar a hacer. Es una locura. De hecho, las marcas de... Bueno, por general, dato de ingeniería de automoción. Las marcas ahora ya en general lo hacen todos, pero sobre todo las del norte, en plan, las de Alemania, las de Suecia, bla, bla, bla. La Volvo, Mercedes. Hacen mucho un test, que es el Mousse Test. Es un... ¿De esquivar el... Y sabes cuál es el coche que mejor lo pasaba? Ahora ya creo que es la... Un Tesla. ¿Un Tesla? ¿Un Tesla? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Usted? O sea, porque eso va en función... ¿Cómo de rápido puedes hacerlo? Y en equilibrio... ¿Cuánto se desequilibra? Claro, claro. Es que... Hace como 70 por hora, ¿eh? Yo he hecho lo que veo. En equilibrio del test son muy gurú. Yo he hecho lo que veo. Que encontré un canal de TikTok que sería capaz de subir solo este tipo de pruebas. Y es muy... O sea, me tiró un par de... Como 15 minutos viendo pruebas. Aparte, en los Tesla, a lo mejor... Como si no lo que tú por qué eres, un Javier. Tienen... O sea, los coches eléctricos tienen más... Entran más equilibrio de lados que un coche normal. Porque la gasolina, en plan, la gasolina se gasta. Tienen el centro de gravedad más bajo por las baterías. Entonces, son más estables. Claro. O sea, hay más pesos repartidos en el fondo. Entonces, como están más pegados al suelo... Más estables. Más estables. Y como los otros, ¿qué hay que subir, no? En plan, a lo mejor el depósito está... Está estudiado. Se coloca... Muchas veces es sobre espacio. Pues así metemos el taño, ¿no? Pero normalmente están estudiados los pesos de los coches para que no se desequilibren. Y además, si son coches preparados, me imagino que ir a apuntar por eso muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Y en Alemania tiene que la prueba nunca ha sido suficiente por congelación? Bueno. Yo lo que no sabía es que los exámenes en Alemania de conducir son súper largos. En plan, igual que tiras seis meses haciendo el examen de conducir. Porque es obligatorio allí, y no sé si son en Alemania o en países del norte, es obligatorio hacer exámenes en temporada de invierno y temporada de verano para las condiciones de carretera. Bien visto, ¿eh? Porque yo la primera vez que subí a la nieve con mi coche iba a cazar porque se me ha reparado el coche. Y creo que es por eso, en plan, por poder la rueda. Es que lo vi en un vídeo de ahí, me estaban metiendo, era un blog, y había anáquilado un coche. Y se ve que los que tiraron el coche, el coche tenía las ruedas de invierno y estaban en verano. Entonces, cuando llegas a una velocidad muy alta, a lo mejor la rueda te puede estallar. A ver, ten en cuenta que muchos neumatios que son grandes de España, vienen de Alemania, por lo mejor se tienen cuatro años, y para todas eso es el gasto de mierda. Sí, por lo que hay que ir cambiando. Uy, pero vaya a portada. Bueno, ah, por lo que cobran los cabrones, en plan, ¿qué manda? Se lo regalan. Deboate con, deboate con. ¿Sabéis qué importante de hoy? Hoy, estreno una sección en el canal. Uff. Y la sección, esperemos que no se pare de grabar, la traigo anotada. Y se va a llamar, tres noticias, una verdad. ¿Puedo, puedo saber por qué ha surgido esta sección? Pues no sé, se me ocurrió con yo el otro día en Ignacio. No me la dijo. Te voy a ir mejor de comentar. ¿Quién ha hecho esta sección? No. ¿En el post? No sé. ¿Una empresa prof? ¿La empresa prof? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no le sigo. Pues sí, tres. Hicieron tres noticias y una que era verdad. Ah, pues no lo sabía. Y la que era verdad es que había un millón de cosas. Bueno, voy a decir las noticias. Van desordenadas. Sí. Vosotros tenéis que decir cuál creéis que es la correcta. Te las vas a decir tres ya. Sí. O sea, voy a decir los tres titulares. Me tenéis que decir cuál es la correcta y luego explico un poco la noticia. Vale. Vale. La primera es, un hipopótamo acaba con tres visitantes de un zoo, en concreto en Cartagena, ingresados en un hospital a causa de un peor. La segunda, un perro abandonado en China es subastado y comprado por un valor de más de 20.000 euros, no yuanes, euros. Abandonado. Abandonado. O sea, era un perro callejero. Perro callejero. Tipico que te puedes encontrar en la calle. Vale. Y la tercera, durante un conflicto sobre la tauromaquia, un implicado se clava una banderilla en la mano para demostrar que los toros no sufren y acaban en estancia. La tercera de... Es que siendo España tan carera... Es que la tercera... La tercera la podría haber factible por... La primera la descarto, vamos. Yo la descarto. Sí, la del feo me ha creado. O sea, si... Ahora, va aquí. La del feo, la veo probable. La veo probable, eh. La que se lo haya dado ya a alguien. Pero la de la banderilla en la mano. O sea, podría conocer hasta que Emil lo ha hecho. O sea... Sí, sí, sí. Es que es tan de cuñado de pueblo. Yo creo que es la tercera. ¿La med? Yes. Vale. Pues... ¿Cuál feo? ¿Qué? Han sacado el poto. Se ha apagado la cámara y dice... Pues está a punto. Bueno, era la segunda. He puesto la tercera porque sabía que era de ti la tercera. Y quería ir a la segunda con el tema de que se subastó este perro por tanto dinero. ¿Y consiguió conseguir tanto dinero a la otra? No. Porque se le abrió un canal de TikTok al perro en el cual se hizo viral. Y la apuesta primera, la subasta primera, era una mierda. Pero a causa del TikTok y de la repercusión que tuvo, que era un shibaginu, subió a una pasta increíble. Entonces quería hilar un poco a toda la importancia que puede tener un puto TikTok. Y la... Pero, o sea, el perro no era rescapado. El perro era abandonado, su dueño lo metió en una guardería de perros y pagó sus cuidados durante un año. Pero a partir del año dejó de pagarlos. Entonces la cuidadora como que tenía que mantenerlo, pero no tenía el capital para poder mantenerlo. Entonces le hicieron perfil de TikTok. ¿Era para la guardería esa el dinero? ¿O no? ¿O para quién era el dinero? Supongo que no subastaría la... Yo creo que ese dinero es para mejorar la... Claro, para seguir manteniendo el dinero. Claro, entonces, bueno, así que tú. Entonces... Si no, la señora la hacía muy bien esa noche. Era eso. Y hicieron un perfil de TikTok exclusivo a ese Shibaigo en el cual ponían frases del cual, del tipo, no tengo dueño, soy muy cariñoso, no sé qué. Y entonces... Hay muchos canales de TikTok de carreras. Además en Estados Unidos. Que claro, se pone súper contento cuando lo veía para que con una correa de adunción. Pues esa era la noticia. Y quería comentaros un poco lo importante que puede ser literalmente ahora mismo. Subir un puto TikTok. ¿Qué? Es muy loco. ¿Cuánto? 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 Más de 20.000, creo que eran 20.000 euros, 20.000 euros, 20.000, 20.000 euros. Pero estaba pagando del diván. No, no sé cuánto es eso. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? No, o sea, en sí o típico. O algo más así, o doscientos mil, no sé. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Que lo sabrá. Es como la famosa esa que clonó a su perro. Ay, no puedo acabar muy bien el perro. No, 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 no. O sea, ella tiene un perro que no quería mucho. No me acuerdo, seguramente si lo buscáis sale el nombre de la forma de la tropeada. No me sale. Pero tenía un perro y tiene mucha pasta. Y lo que hizo es un estudio con muchos perros, en plan, y como intentándolo meter en el ABN para poder clonar a su perro. O sea, hizo como un estudio de compatibilidad de juntándolo con cualquier raza. Y a lo mejor murieron cien típicos perros. Y consiguió un perro que eran como su perro. Pero en verdad no están hablando de perros. Están haciendo uno igual, pero no es su perro. Vale, con esto se me acaba de acordar una cosa. Y es que, ¿sabíais que Pablo Escobar creó unicornio? Sí. Ah, sí. Este se va a ir de nada. Para el cumpleaños de su hija, su hija quería un unicornio. Con lo cual lo que hizo él fue comprar, creo que era, un cuerno de rinoceronte y enchufárselo a un caballo. Literalmente el caballo creo que sobrevivió como cuatro días o tres días. Sí, está caminando. Pero creó el primer unicornio. ¡Guau! Eso vale, porque tampoco genéticamente los... A ver, ¿un unicornio? ¿Entéis un caballo con un cuerno? Sí. Bueno, sí. Me vale, me vale. Entonces, teóricamente, sí. Me cuesta mal rollo, ¿eh? Si no estaba bien hecha la operación para ponerle cuerno. Bueno, también lo que vamos a jugar, lo único letal que te llevó a hacer era la pista de terrestaje. Tiene un foco. Con animales ilegales, sí, sí. Pero, o sea, la pista de terrestaje era un unicornio en casa. Y eso sí lo dijo al gobierno. Vale, esto es legal. El resto no. El resto no, pero esto sí. ¿Sabes? Que es una historia muy interesante de esto. Pablo Emilio Escobar. Se puede comentar en algún podcast, pero me temo... Que este podcast está llegando a su fin. Creo que, de hecho, ha llegado a su fin. Sí. Porque esto sí grabamos. Sí, sí. Pero ya está la batería que se... A lo mejor tienes que decidir tú porque no es tuya... Puede ser que tenga que decidir yo. Así que... Ha sido un sandwich esto. Ha sido un... Ha sido. Y final. Por llorar bien. En fin, de todo. Capítulo 1. Egoce. Egoce. Pues nada. Nos vemos en el siguiente podcast. Capítulo... Sí. Cuatro, próximamente. Sí. Recordad que tenéis tres capítulos más. No cuatro. Recordad que tenéis dos. 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 Dos más. Sí. El cero cuenta también, pero... Cero, uno, dos... Son tres, pero... Este es el tercero. Sí. Tienen tres más, pero tienen dos. Vale. Así que nada, chicos. Un beso y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un beso. Adiós. Un beso. ¡Gracias!